Oficialmente estamos en el penúltimo vídeo del Road to Unreal en el modo reloj En este vídeo vais a ver a Carlitus Avicens reventando Y como siempre, depende de vosotros, cuanto más apoyéis este vídeo Os subiremos el vídeo final de la subida a Unreal, el rango máximo También gracias a todos que ponéis el código Avicens para comprar vuestras skins de Halloween Que sé que es mucha gente lo que lo está haciendo, así que desde aquí, gracias de corazao No me enrollo más y dentro vídeo, chao, chao ¿Sabéis lo que me encanta, chavales? Que landeas en estos spots y te sabes los cofres ya de tanto tiempo que has jugado en estos sitios Entonces es la polla de caer en cualquier parte del mapa y saber que sí o sí hay cofres Bueno, en verdad que está el 100% de aparición, también te digo Pero bueno, que da igual, que te lo sabría, ¿sabes? Eh, vale Tengo una Pampi Carlos, me curo yo, ¿vale? Llevo Godroot, me curo yo voy contigo Vale ¿A dónde vas, Willy Wonka? ¿A dónde vas, Willy Wonka? ¿Te has tropezado, tío? Coming Buena Conmigo, voy Por buena Porque estos dos son gente El limpieza Llame el limpieza Te llamo el limpiezas Limpiezas litus, te llamo Eh, se está pegando Limpiezas litus Oh, bueno, 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 aquí Voy Voy para allá Medite es guay Voy contigo Blanco Muerto Kimba pujea Totalmente dead Pues la verdad que se la complica a mi compañero el Willy Wonka 15 Según tío detrás Oh, shit Puto árbol Lo veo 26 No, qué puto ferro Tío, todo el mundo con impulses Ojalá yo, tío ¿Me esperas, Vicente? Que estoy un poco curándome ¿Eh? Madre mía, pobrecito Madre mía, pobrecito Madre mía, pobrecito Madre mía, pobrecito Madre mía, Carlos Pobrecito abusivo Abusivo, Carlos Abusivo, eh De eso que tú dices Que abuso le acabo de hacer Bof Aquí no ponéis bof Aquí no Solo lo ponéis cuando me mata alguien, ¿verdad? Ahí bof Todo el chat Ahora no, chico Cuando el tío se clapea a alguien No hay bof que valga Voy Tío, aquí, Vicente Voy Le veo Está oyendo con las camas Uy, qué mal Lo he reventado Bueno, sí, no le veo Buena Otro por la falda, creo Cuidado Hostia Vaya pepino Lleva a este tío Vaya Vaya pepino El loco Tras de árbol What ¿Cómo no le he dado? Coming Malos hoy, ¿no? 79, guay Muerto Buena Ya, de todo Madre mía La gente con las escopetas Es que no entiendo Que lleva la peña, tío Y aquí me ha abandonado ¿Cómo hace más? Muy bien, ¿quieres? A ver, me ha faltado un poquito de piedra Y eso, pero vaya Bien, quebró En la montaña Bajan No le veo No le he dado Eh, 102, 102 ¿Qué pasa con la pipa ahora, tío? No atino 102 Muerto Bro, este tío respawnea Y tiene buen loot Pero si lo hemos matado Con la jopeta de oro Respawnea Y tiene todo dorado, tío Bro, pero si lo hemos matado Con la jopeta de oro Este tío No tumba, Vicente Bye Coming No What? Blanco Muerto Muerto Me he chocado con el micro Chicos, ¿por qué temporada de Fortnite? Vamos Si contamos todas las temporadas Rollo Si no me si capítulos 30 y algo, ¿no? Ahí no sabes 28 Fácilmente, ¿no? Solo la 28 Eh, Carlos Probable y cheat Probable y cheat Probable y cheat ¿Cómo? ¿Cómo este tío me ha dado todo? Si no sabes cuál es el juego No entiendo ¿Cómo me has dado todo con el barra baja en el nombre, tío? De verdad Con el barra baja en el nombre, tío? Es que es de coña este juego El barra baja en el nombre, bro Voy Oye, cuidado, eh, tío Dale Se está pirando, me cagón Tan chulo que me mía Que se pire, que se pire Que se pire mi coleguilla El barra baja en el nombre, chicos De verdad Esto de darle a la gente de Play 4 Eh, literalmente Aimbot, tío Si pides la ruedita Yo estoy en Aimbot Pero es que es Aimbot, bro En PC no sé cómo está el mando Pero en Play, bro Es Aimbot, tío No, en PC está bastante normal Lo que está es compensarse en consola Que verdad, tampoco lo de mal de todo Pero va Que hace un tío así, este Que hace un programa, madre mía Si, la partida anterior Hemos muerto, chicos Hemos muerto en Erwin Rollo Hemos guiado por un tío Y Vamos a dejar una de vida En full round Eh, 88 a 1 Blanco Per Joder, el exile de este, tú Esto lo hemos matado ya 30 veces Esta partida Lo espero, eh Tranqui, tranqui A ver si puedo pillarles el loot ahora Si, le puedes mirar aquí Para que no me revienten Toma, 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 toma Bueno, voy, voy, voy Voy siguiendo, eh Siguiendo Me quiere dar res Voy, eh Voy de una Oh, gilipollas No me dispares Conmigo Eh, 120 Me pusiera al Travis Me pusiera al Travis Bro, pues me tengo que mirar y todo, claro Voy contigo Le veo Están aquí campeando I know, I know Voy contigo Se va al impulso Uno Me ha dado, literalmente 70 de vida desde el aire Eh, 64 al Travis Reventa, reventa, reventa Se mira volando Otra vez Yo también tengo aimbot Yo también tengo aimbot Yo también tengo aimbot Llevo un bidón mítico, tú De estos que se recargan cada un minuto Yo, yo, cuidado Porque ni llevo más Ni llevo movilidad, eh Hostia, pues voy, voy Yo tengo de todo para darte Muy tocado Muy tocado Cuidado que no llevo El Travis, el Travis Muy tocado Ahí al fondo de peña ¿Qué no llevas, bro? ¿Qué no llevas? Movilidad Aquí, aquí Han tumbado uno Han tumbado uno Vicente, han tumbado uno Estruye, estruye, estruye Dale, remátalo Le veo Tenemos gente detrás, bro El Travis Se está llevando toda la parada Oh my god Oh my fucking god Clínica a la Clínica a las ¿37? No estoy contigo, Vicente No estoy contigo Tenemos a los Travis detrás Tienes un tonto Voy a spamear a este 22 Guay, 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 muy guay Vale, bueno Voy a hacer PvP contra estos ahora Daños Debería de ser la puta cabra Un árbol es un campero Sin embargo, tío Estoy mirando todo ahí, eh Bro, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí, bro? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Sin querer se usa el gancho De más Voy contigo Joder Tío Este pibe cuántas impulses lleva Toda la partida, chaval Tengo un tío arriba Tengo un tío arriba ¿Puedes subirle? Vale, buena No tengo que lo llevar a pasar 41 Se va corriendo Otra Pero, bro, bro Que siguen llevando impulses Que es una cuerda, eh Se acaban de caer, bro Del suelo Otra aquí Cuidado a mi izquierda Se acaban de caer del suelo, Carlos No tiene sentido, bro Que barbaridad, eh Han tumbado copa, creo ¿O no? No, a ver ¿Esto está solo? Debería estar solo este Spameale Yo no voy a hacer Que me gane el Travis y el otro Tania, coño Me niego Me va a spamear a este tío Jugale Jugale Tú spameando Hay uno de vida Muerto Ala, nada por culo Carlos Nos queda el Travis y el otro Simplemente quiero que sufran Muy duramente ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Me tira el suelo? No le he podido tirar Me ha reventado uno Cuidado Carlos, tienes por la bajarte Tienes por la bajarte A mí se me No, no he muerto No he muerto Sí, sí, sí Vale, tira, tira Bájate Dropea, dropea, dropea Dropea No, pero me has tirado Claro Mamando Buena Buena, 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 buena A ver, payasitos por aquí Payasitos por allá Como esos tíos Han muerto 20 veces en la partida Por nosotros Seguían teniendo 6 impulses cada vez Bueno, hemos subido a Vicente Vamos Let's go, let's go Yanky 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 Yanky